Amigas y amigos, estamos en un jueves de cine en Casa Buñuel con mi queridísima amiga adorable Diana Bracho. Quiero darle las gracias primero a la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, a la Filmoteca de la UNAM, claro, con Hugo, nuestro querido Hugo, a la Cátedra Berman, que es muy importante en Cine y Teatro de la UNAM, y estamos otra vez en una sesión más de Jueves de Cine en la Casa Buñuel. Ahora voy a convencer con mi queridísima Diana Bracho. Qué gusto verte, Diana. Qué gusto verte, Alejandro. Muchas gracias por entrevistarme. Ay, qué rico. Y pues vamos a arrancar, porque parece que es mucho tiempo que no hay tanto. Mira, estuve yo viendo sobre todo el maravilloso libro que te hizo Leonardo, estuve viendo otros materiales, y me llamaron mucho ciertos puntos que son para mí importantísimos. Por ejemplo, cosas que yo no sabía. Todo de los orígenes. O sea, tú y yo tuvimos este problema de ser hijos de señores famosos. Y yo sé que es muy difícil. Cuéntanos, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta que no eras una niña común y corriente, sino que eras hijita de Julio Bracho? Cuéntanos. Yo creo que en realidad, en realidad, debo confesar que nunca me pesó mi papá. Nunca pensé, soy la hija de un señor famoso, soy la sobrina de Andrea Palma. No, pero siempre fui una niña diferente de todas maneras. No por ser hija de mi papá, sino porque yo era una, yo, en mí, era una niña diferente, ¿no? Siempre fui una niña como diferente a mis amiguitas, diferente al medio en el que me movía. Y por lo tanto, pues de pronto un poquito desconcertante, pero así he ido haciendo mi vida. Diferente. Diferente. Ahora, es muy interesante porque me quedó muy claro con los textos que estuve leyendo que fue fundamental tu papá durante tu infancia y tu adolescencia, y no sentí mucho la presencia de tu mamá. Cuéntanos un poquito esa situación, que es un poco sui generis. Sí, pues muy especial porque fíjate que mi mamá nos abandonó cuando yo tenía siete años, mi hermanito Jorge tenía seis, y nos quedamos con mi papá. Entonces mi papá se autodefinía como una madre-padre y un padre a toda madre. Cuando sus amigos le preguntaban, oye, pero ¿cómo le haces, Julio, con esta vida tan azahorosa que tienes, tan complicada, llena de romance, llena de películas, llena de viajes? ¿Cómo le haces con dos niños chiquitos? Mi papá decía, yo soy, no, soy una madre-padre y un padre a toda madre. Y sí, en efecto, fue totalmente atípico, digamos que mi infancia y mi adolescencia fueron totalmente atípicas, por eso digo que fui una niña siempre diferente, un poquito retraída, muy tímida, muy refugiada en la imaginación, que me ha servido mucho como actriz. Creo que es la característica de las más importantes de un actor, es la imaginación, es la capacidad de crear imágenes. Yo me pasaba la vida sola creando imágenes, inventando imágenes, haciendo cuentos, leyendo mucho, porque mi papá tenía una biblioteca muy buena y desde chiquita, desde los tres años me enseñó a leer, fíjate. Entonces me dio acceso, sí, me dio acceso a todos sus libros, me sentaba en sus piernas, veíamos los libros de Miguel Ángel, este, de Grecia, ¿no? Entonces tuve acceso a un mundo, pues, poco típico para una niña de esa edad, pero fantástico. Ahora, soy un papá totalmente atípico, por ejemplo, a mí me llevaba, yo siempre me llevaba como si fuera yo bolsa, así, ¿no? Jalando con las señoras, jala en la bolsa. Me llevaba a todos lados, iba yo a los estados de teatro, me quedaba dormida porque pues era chiquita, me llevaba a los conciertos, me llevaba a los vernisage, ¿no? Pero fue, todo eso fue una experiencia, yo creo que muy enriquecedora para mi vida, aunque un poco difícil en ciertos momentos, porque ser una niña diferente en una escuela convencional, pues, es un poquito difícil. Pero yo me refugié muchas veces, don Alejandro, en el estudio, en el aprendizaje. Entonces, yo era la más aplicada de la clase y ahí me defendía yo de mi diferencia, ¿me entiendes? Claro, ahora... Eso me hace sentir bien. Claro, haber convivido con don Julio, o sea, de chiquita a toda esa etapa. ¿Algo me contaste alguna vez de lo que te puso a decirle algo Octavio Paz, no? O sea, ¿cómo? Sí. Estaban los personajes, ¿no? Pues fíjate que todas esas personas que ahora, incluyendo a mi papá, son muy famosos, pues eran personas que iban a mi casa a comer. Este Octavio Paz de verdad me sentaba en sus piernas y le caía yo muy bien, porque decía yo que tenía yo como ojos de Sor Juana, imagínate nada más. Sí. Que yo no entendía nada, por supuesto, ¿no? Entonces, nunca me sentí ni muy importante ni que venía yo de un lugar importante. Estas personas eran mis personas habituales en la casa. Y entonces un día mi papá me enseñó el alfabeto griego, ¿sí? Entonces me dijo, a ver, Dianita, dile, Octavio, el alfabeto griego. Y me parezco muy seria. Alfabeto. ¡Qué maravilla! Yo, taca, palanda, mu, nudo, micrón. ¡Qué padre! Este, bueno, pues mira, son cosas que te forman cuando eres niño, ¿no? Que te dan una visión del mundo diferente, muy rica. Sí. Este, sí, sí, sí. Pero bueno, tampoco fue Disneylandia mi vida. O sea, fue una vida. No, no, no. Pues difícil sin mamá, ¿no? Sí. Este, la falta de la mamá siempre, aunque mi papá era un padre a toda madre, pero de todas maneras, ¿no? Sí. Ahora, la relación con Doña Preciosa Andrea Palma, ¿siempre se dio desde chiquita? ¿Estaba presente? Sí. Mi tía Andrea Palma fue mi madrina de bautizo. Sí. De hecho, mi hija se llama Andrea por ella. Y entonces, pues sí, era una familia muy unida. Mi tío Chucho Bracho, escenógrafo, gran escenógrafo también. Mi tía Andrea, mi papá, eran los tres rebeldes de la familia. Sí. Y los veíamos con bastante frecuencia. Y la tía Andrea, desde que yo era niña, fue para mí un monumento, ¿no? Era muy cariñosa conmigo. Me quería muchísimo. Y entonces íbamos a verla. Y yo fui partícipe de la vida de una diva, ¿no? Claro. Se levantaba a las 12 del día. Dormía con unas pijamas de seda de hombre, muy sofisticadas, ¿no? Tipo Marlene Dietrich. Sí, claro. A la una de la tarde se metía a la tina con patas de león. Y se metía con sus angulas y su copita. Y yo ahí sentadita junto a ella, viendo lo que era una diva, ¿no? Claro, de verdad. Pero a muy amorosa y sobre todo, ¿sabes qué tenía Anita Andrea maravilloso? Una generosidad inconmesurable. Era tan, tan generosa con su afecto, con su tiempo. Este, cuando yo empecé a ser actriz, estaba emocionadísima. Entonces, yo iba a hacer una película. Y me dice, oye, chata, porque como se le olvidan todos los nombres, como a mí, a todo el mundo decía chato y chata, ¿no? Oye, chata, ¿no quieres que te ayude yo a leer tus parlamentos, te ayude a estudiar? Y yo dije, uy, no. No, no va por ahí. El amor no va por ahí, ¿no? Ay, tía, muchas gracias, no. Pero este, era muy generosa. Ella quería ayudarme, quería apoyarme, ¿no? Muy linda, muy linda. Ahora, lo que es interesantísimo, Diana, es que es una familia de varias generaciones de actores. Es decir, don Julio, director, después está la tía Andrea. Por ahí también anda Ramón Novarro, ¿no? Sí, primo de mi papá, sí. El Benur, el Benur original, sí, era Benur. Era Benur y era chaparrito, chaparrito. Y tenía una vocecita, yo lo recuerdo muy bien. Yo tengo muchos recuerdos de infancia, ¿sabes de qué? De cosas muy raras que no sé por qué yo como niña me fijaba. La voz y las manos, las manos de Ramón Novarro, imagínate cómo te impactaron. Y la voz, tenía una vocecita muy aflautada. O sea, una vocecita. De hecho, su carrera se acabó. Claro. Cuando hizo Ted Abara con Greta Garbo y Greta Garbo decía, I love you, ¿no? Y él decía, I love you too. Pues, o sea, ahí se acabó. Se acabó. Se acabó la carrera de galán, ¿no? Claro. Pero, pues sí, sí, hay una tradición que en la familia de mi papá es muy extraño porque hay el área de los místicos, el área de los artistas. Los místicos eran los mayores, ¿no? Este, que eran, pues, muy católicos. Claro. Incluso una monja, un sacerdote, jesuita. Y los chicos, que eran los rebeldes, los que se iban a mirar al infierno, los que mi tía monja rezaba por ellos todos los días. O sea, una familia extraordinaria. Y a los tíos místicos los veías de repente y eso no. Muy difícil. Mira, la mayoría de los tíos místicos murieron antes de que yo naciera porque eran mucho más grandes que mi papá. Sí. Y mi abuelo tuvo 13 hijos. Mis abuelos tuvieron 13 hijos. Mi papá era de los más chicos. Entonces, los grandes, pues, sí, a la tía, a la mayor sí la conocí muy bien, a la tía Cuca. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, una dama, ¿qué te puedo decir? Comilfo. Sí. Ahora, ya para abajo, por ejemplo, diga, tu hermano y luego el hijo de tu hermano, Andreita. O sea, sigue habiendo esta generación bracho de actores y actrices, ¿verdad? Sigue dando la mano. Pues mira, sí, sí, Julio. Julio, mi sobrino, es un súper actor, es buenísimo actor. Mi hermano Jorge, que es el papá de Julio, que murió a los 35 años, era músico y también actuó en algunas películas de mi papá. Y está bueno, está mi nieta María, que desde que aprendió a hablar dijo, yo voy a ser actriz, ¿no? Qué maravilla. No tiene remedio la pobre. Sí, sí, qué maravilla. Y este, pues sí, es una, es una, no sé si es, no creo que sea genético, yo creo que es más bien como, no sé de dónde viene eso, pero ahí viene. Una línea maravillosa. Ahora, ¿cuándo te diste cuenta ya de don Julio, director? Es decir, porque me comentabas alguna vez que viste ya muy tarde sus películas, ¿verdad? O sea, no en su momento, ¿no? Cuéntanos, ¿cuándo descubriste al director Julio Bracho, digamos? Te voy a contar, es una cosa tremenda. Fíjate que, como mi papá hacía películas que no eran para niños, yo nunca vi sus películas cuando las estrenó. En algún momento un gran amigo me mandó una caja con videos de la obra de mi papá y no los pude ver y se perdieron en un cambio de país cuando fui a Inglaterra, se perdieron. Tampoco los vi. ¿Sabes cuándo vi en realidad la gran obra de mi papá? Hace dos años en Nueva York, en el MoMA. Qué maravilla, sí. Le hicieron un homenaje a mi papá en el MoMA. No te puedo contar lo que fue. Fue una cosa, fueron dos semanas y pasaron sus mejores películas. Y entonces yo las vi todas y las vi dos veces y las comenté después de que las pasaron. Y el descubrimiento de mi papá ahorita a esta edad fue tan conmovedor, tan conmovedor ver Crepúsculo, ver Historia de un Gran Amor, ver Rosenda. La sombra, sí, la sombra del caudillo. La sombra del caudillo tuvieron que dar dos funciones extras en el MoMA. Porque se llenó a reventar, fíjate, las funciones que hicieron. Ahí descubrí a mi papá y lo comenté, ¿ves? Comenté en una de las pláticas que tuve. Les dije, fíjense que mi papá murió en 1978, pero hoy aquí renació. Porque renació en mí. Mi papá renació en mí. Y entonces fue una experiencia muy bella, muy conmovedora, la verdad. Oye, acuérdate de ahí qué tiempo, señor Don Simón, esa maravillosa. También, también. Con media nostálgica porfiriana. Pero además, fíjate que lo que es interesante, ¿te acuerdas de Pierre Rissian, el gran crítico francés? Sí, que iba a Morelia constantemente. Exacto. Falleció hace un par de años, sí. Hace poquito. Él fue a Morelia, ya muy enfermo, nada más a ver la obra de mi papá. Sí. Porque no la conocía, y él conocía toda la obra de todos los cineastas del mundo. Y no había conocido a mi papá. Entonces, él le dijo a Dani, Michelle, oye, yo tengo que ir a conocer a este director. Y vino, se salió del hospital y vino a verlo en silla de ruedas. Y vio todas sus películas. Sí. Y tuve una relación con él fantástica. Y me explicaba él que lo que era fabuloso de mi papá era la variedad genérica que me dio mi papá. Que tú acabas de notar ahorita, ¿no? Sí, cómo no. Hace tiempo, señor Don Simón, ¿qué tiene que ver con Rosenda? Nada, nada. Con Crepúsculo. Nada. Con distinto amanecer. Ahora, desafortunadamente la sombra del caudillo significó un terrible, un terrible dolor para tu papá. Y de alguna forma pagó ese entusiasmo que tenía por seguir haciendo un cine tan extraordinario, ¿verdad? Fue terrible ese momento. ¿Cómo lo bebiste con él? O sea, fue... Mira, yo estaba fuera de México. Sí. Yo me acababa de ir a Nueva York a estudiar. Y nos escribíamos cartas que en esa época la relación epistolar era muy importante, ¿no? No había... Yo no tenía dinero para llamarlo por teléfono. Entonces, diario nos escribíamos mi papá y yo cartas. Y entonces, a través de sus cartas me enteré de todo lo que estaba pasando porque él y yo éramos muy, muy cercanos, muy cercanos. Entonces, él me contaba la tragedia que estaba pasando con todo lo que sucedió con la sombra del caudillo, que no solamente perdió amigos, ¿no? Porque en esa época había una represión tremenda. Y muchos de sus amigos, no voy a mencionar nombres, pero muchos de sus muy amigos le dejaron de hablar porque les daba miedo contaminarse con mi papá. Mi papá estaba apestado, apestado. Tenía intervenido su teléfono. Y resulta que a raíz de eso no pudo volver a filmar durante mucho tiempo, ¿ves? Porque nadie le daba trabajo. Y entonces tenía guiones. Nunca perdió el ánimo, el ánimo en el sentido de dignidad, ¿sí? Perdió el ánimo en el sentido del dolor, pero siempre fue muy digno. En un viaje que yo hice de Nueva York a México, me pidió que lo acompañara yo a visitar a un productor porque quería proponerle un proyecto. Mi papá tenía aderezo de picaporte, pues, en todos lados, ¿no? O sea, llegaba y lo recibían rápidamente. Yo lo acompañé, llegó con el productor y dice, Ah, sí, señor Bracho, ¿puedes esperar un momento? Sí, ¿cómo no? Pase, señor Pérez, pase, señor Rodríguez, pase, señor... Mi papá sentado esperando y yo con él distrayéndolo para que no se deprimiera. Lo hicieron esperar una hora para recibirlo. O sea, una situación tan dolorosa y tan humillante. Yo me sentí tan mal. Pero fíjate que en una entrevista que leí de mi papá, me animó mucho, porque a mi papá le preguntaban que si se había amargado con esa experiencia. Mi papá dijo, de ninguna manera. Estoy muy triste. Estoy acabado. No tengo trabajo. Me estoy muriendo de hambre. Pero no estoy amargado. No estoy amargado. Ni estoy resentido. Yo seguiré luchando mientras viva. Y así fue, ¿no? Sí. Qué ejemplo. Ahora, nunca he perdido la dignidad. Eso fue fantástico. Ahora, pasando allá a ti esos años de formación que son maravillosos. Para ti, por ejemplo, el Colegio Guadalupe, ¿no? Y la relación con esta maravillosa maestra, St. George. Sí. Cuéntanos, porque ahí ya empieza Diana a arrollarse por sí misma, ¿no? Ya sin el peso de esta familia, digamos, de donde tan fue Andrea y todo esto. Cuéntanos de esos años que van a ser fundamentales, porque de ahí viene Nueva York, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Yo llegué al Colegio Guadalupe de una manera un poco terrible. Mi papá se iba a ir a hacer una película a España, Señora Ama, con Dolores del Río. Y entonces nos iba a llevar a mi hermano y a mí y nos iba a internar en Francia, en unos internados, ¿no? Resulta que la mera hora se enamoró de Rosenda Monteros. Ay, qué barbaridad. Y en vez de llevarnos a mi hermano y a mí, se llevó a Rosenda. A doña Rosenda. Y entonces, en medio del año escolar, me sacó de la escuela donde yo estaba, que era el Colegio Columbia, y me metió, recomendada por mi tía monja, a un colegio de monjas, que era el Colegio Guadalupe, a un internado. Bueno, hubo una época de este internado, no lo voy a contar porque me voy a alargar mucho, pero hubo una época que fue como de novela de Dickens, ¿qué te puedo decir? Fue como de novela de Dickens, fue terrible, terrible. Y, fíjate, una maestra que me quería mucho, me salvó. Porque yo como que, yo creo que les daba ternurita a las maestras, porque la niña que no tiene mamá, ¿me entiendes? A las mamás de mis amigas también les daba como ternurita. Entonces, eran muy lindos conmigo, muy lindos conmigo. Pero, bueno, esa maestra me salvó porque me hizo sentir que yo valía la pena, que yo podía ser alguien, porque yo estaba en una devaluación terrible, ¿no? Desde que el abandono de mi papá fue horrible. Claro. Y, entonces, bueno, ya pasó esta maestra, que no fue St. Charles, fue otra. Pasé en la primaria, pasé a la secundaria y a la prepa, que era en inglés. Y esta maestra que tú mencionas, John St. Charles, era monja. Pero era una monja muy brillante, que había estudiado una carrera universitaria, que sabía muchísimo de literatura. Y, entonces, ella fue mi verdadera madre. Ella fue, yo te, de verdad, yo pienso, ¿quién fue mi mamá? John St. Charles, esta madre, ¿no? Y me quería muchísimo. Entonces, me obligaba a hacer cosas. Me escribes un cuento para la semana que entra, lo voy a mandar a un concurso de cuentos. Sí. Lo mandaba. Ay, primer premio en el cuento. Qué maravilla. O sea, me estimulaba mucho. Y ahora escribe, fíjate, fíjate nada más. Escribe la historia de Caperucita Roja al estilo de Shakespeare. Al estilo. Qué bueno. Nos ponía tres ejemplos de tres escritores, ¿no? Sí. Y la historia de Caperucita Roja. O sea, nos obligaba a ejercer la imaginación. Qué maravilla, sí. Y a mí me abrió unas ventanas y ella fue la que me dijo, tienes que irte a estudiar. Tienes que irte a estudiar. ¿Y cómo lo haces? Me ayudó a conseguir una beca. ¿Cómo? Era tan difícil conseguir una beca, sobre todo a nivel de la carrera. Todavía en posgrado era más fácil. Pero, ¿cómo lo hiciste, Diana, preciosa? Pues, no sé cómo lo hice, pero gracias a esta maestra. Porque ella me dijo, yo, mi papá no tenía ni en qué caerse muerto. O sea, mi papá no me podía dar ni un dólar para que me fuera, ¿no? Entonces, la maestra me dijo, no, vamos a conseguir una beca total que te va a pagar todo durante un año. Y no es renovable. Pero vas a tener todo. Pero tienes que tomar unos exámenes que te dan en Estados Unidos para entrar a las universidades durísimos. Ella me preparó durante seis meses, horas, todos los días. Y salí con las mejores calificaciones en el examen. Y me dieron la beca. Entonces, me fui a Nueva York con una mano adelante y la otra atrás. Sí. Sin un quinto. Pero, bueno, tenía yo, tenía dormitorio, tenía comida, tenía clases, ¿no? Y había la biblioteca, no tenía que comprar libros. Y entonces, este, al año se me acabó la beca. Y, este, y entonces, pues, me fui a despedir de mis maestros de filosofía. Yo estaba en el major de filosofía. En el minor de literatura inglesa. Fui a despedirme de mis maestros adorados. Me dijo, ¿cómo de que te vas? No, pues, sí me voy porque no tengo manera de quedarme otro año. Se me acabó la beca y ta, ta, ta. A los tres días me habla la presidenta de la universidad. Oye, pues, tus maestros vinieron a hablar conmigo porque no quieren que te vayas. Qué maravilla, Diana. Entonces, te vamos a dar la beca por los tres años que te faltan. Qué maravilla. Y estuve los cuatro años becada. Imagínate, si no, no estoy agradecida con la vida. Te digo, más pobre que un ratón de iglesia, pero feliz, totalmente feliz. Mis amigas me regalaban ropa padrísima. Ay, qué maravilla. Iba al teatro en standing room, ¿no? Hasta atrás. No me importaba. Sí, allá. Ahora, ahí viene también. Tu interés en estos años siempre fue filosofía y literatura. Sí. Pero también ya te acercas un poquito al teatro, ¿verdad? En este college. College of New Rochelle se llamaba. Of New Rochelle. Fíjate que me acerco tímidamente. Sí. Había un grupo de teatro. No creas que me acerqué a hacer audiciones para actuar. Me acerqué para trabajar tras bambalinas. Ofrecerme a coser vestuarios, pintar decorados, ayudar a los actores. O sea, la timidez que yo padecía era patológica. Yo iba al banco en Nueva York a cambiar un cheque de 10 dólares y sudaba frío, de vergüenza. Te lo juro. Sí. Sí, una vez me quedé sin comer cuatro días porque me dio pena pedir. Ay, ay, ay. Bueno, pero entonces, ¿en qué estábamos? ¿De qué me quedé? Estabas atrás del teatro con una timidez. Ah, sí, sí. No en la parte de actuación, ¿verdad? No, para nada. Habrían una audición para hacer Ana Frank. Yo me peinaba un poquito así como niñito, ¿no? Entonces, este, el director me dijo, ¿no vas a hacer audición para Ana Frank? Le dije, no, no, ¿cómo crees? No, sí, tienes que hacer audición. Me das el tipo perfecto. Eres perfecta a lo que yo quiero para Ana Frank. Y yo, no, 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 no. Pues quiero que la hagas. Total, ahí me aprendí mis cuatro líneas, ¿no? Llegué temblando a la audición. Me quedé muda. Híjole. Muda, Alejandro. No me salió la voz. Ay. Fuera. Ay, qué terrible. No, bueno, una salvación porque ya no tuve que actuar. Ahora, cuando regresas, alguna vez me comentaste a don Julio, él no quería, como todos los papás que son actores o directores, no quería que fueras actriz, ¿verdad, don Julio? No. Él fue ya en filosofía, en historia. Sí, sí. Cuéntanos, ¿cuándo se volvió una vocación el ser actriz? Pues tal vez era una vocación secreta, fíjate. Sí. Sí, porque no era que actuara yo mucho en la vida, pero tenía inquietudes creativas, aparte de escribir, que era lo que más quería yo hacer en la vida. Tenía yo inquietudes como físicas. Desde chiquita yo estudié ballet y era buena bailarina de mi papá. Me sacó de las clases de ballet cuando se divorció de mi mamá y tiró mis zapatillas a la basura. Me dijo, en esta casa ni una bailarina más. Me mostró. Pero fíjate, qué bueno que no fui bailarina, porque ahorita estaría yo perdida, ¿no? A mi edad estaría yo perdida, ¿no? Entonces, este... Ay, es que me voy por otro lado, perdón, perdón. No, ¿cuándo despertó la vocación? Sí. O sea, estaba ahí dormidita la vocación. Sí, sí. ¿Cuándo se empezó ya? ¿Ya hasta tus clases con José Luis Ibáñez o antes un poquito? Antes, un poquito. Antes tenía ahí un amigo hippie, neoyorquino, muy lindo pintor. Y un día estábamos caminando por Chapultepec y yo le dije, oye, fíjate que yo tengo una inquietud como física, de expresión. A veces tengo ganas de brincar, de expresarme con la cara, con las manos, con el cuerpo. Y bueno, en la literatura, pues, no es la forma de expresión de la literatura, ¿no? Me dijo, act, act. Y yo, ¿cómo que act? Me dijo, act, act. Y entonces, dije, ay, pues, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no, 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 no puedo ser actriz. Mi papá dice que no tengo nada para ser actriz. No tengo nada. No, ni voz, ni presencia, ni talento, ni nada. Y entonces, este... Bueno, voy a meter unas clasecitas con el gran maestro José Luis Ibáñez. Nada más, ¿no? Nada más por no dejar. Y entré a las clases de José Luis desde la primera clase. Dije, de aquí soy. De aquí soy. De aquí soy. Y él me recomendó con Arturo Ripstein. Sí. Para el Castillo de la Pureza. Pero cuéntanos, antes de entrar a ese maravilloso Castillo de la Pureza, que es mi película favorita, cuéntanos tu trabajo con José Luis, porque más es una generación. Tienes a José Luis Ibáñez, tienes a Juan Ibáñez. Es como un movimiento occidente, teatro maravilloso, ¿no? Y grandes profesores, ¿no? Sí. Época ha vencido maravillosa, ¿no? Maravillosa. José Luis Ibáñez, yo creo que es el mejor maestro que ha habido de dramaturgia, ¿no? De actuación. Es un erudito. Yo no he conocido a nadie que tenga la erudición que él tiene, de verdad. Y es una... Era en esa época, cuando yo tomé clase, no sé ahora, pero era un maestro muy generoso. Cuando veía que un actor tenía como madera, le estimulaba mucho, ¿ves? Te pasaba a hacer ejercicios y te prestaba libros y te... Cuando veía que alguien no tenía talento, sí, siéntate, ¿no? Sí, por ahí sí. Casi, casi no pierdas tu tiempo, ¿no? Sí. Pero fíjate que yo le caía muy bien y le gustaba mi arrojo, porque yo me aventaba ahí en las clases, a hacer toda clase de cosas. Entonces, él me invitaba a su departamento después, me prestaba libros, platicaba, me estimulaba muchísimo. Sí. Y él me dijo, mira, yo nunca recomiendo a mis alumnos, pero Arturo Ripsen, que es un joven director, está buscando a una chica que no encuentra, entre las actrices profesionales no encuentra lo que él quiere. Yo soy seguro que tú das el tipo perfecto del personaje. Velo a ver. Yo, no, ¿cómo cree? No, maestro, ¿cómo cree que...? Velo a ver. Hasta mañana en Churubusco a tal hora. Pues ahí voy yo con mi peinado de príncipe valiente y mi overall, porque yo no me quito el overall ni para dormir. Sí. Entonces, bueno, ya esa es la historia con Arturo, que me la hizo como de emoción, ¿no? Sí. Y finalmente ya me llamaron, ¿no? Pues que sí tienes el papel. Y así fue como entré. Ahora, es maravilloso porque además algo que me llamó mucho la atención es que das un personaje de 14 años y no tienes 14 años. Es que yo no puedo pensar en otra utopía que no seas tú. Es imposible. Seguramente le pasó lo mismo a Arturo. Porque cuando estuviste grave, te aguantó y te aguantó. Ahorita nos cuentas de eso, que es terrible, que es una enfermedad tan grave en pleno rodaje. Pero, ¿cómo entraste al mundo de la familia Lima? Porque además es una película fundamental. Arranca, arranca nuevamente con él. El Castillo. Sí. Las películas de Jaime Humberto y es una, entraste directo a lo mejor que se estaba haciendo en ese momento. Sí. Fue ese proceso ya de meterte en utopía y en el personaje. Sí. Sí. Pues mira, fue fantástico porque yo tenía 27 años. No lo creo. 27. Pero me veía como de 16. Sí. Eso, fíjate que eso apunta a algo muy interesante del actor. Los actores tenemos dos edades. La cronológica, que es la real, ¿no? Bueno, que es la biológica, digamos. Sí. Y la actoral, que es la que das en imagen. Sí. Entonces yo, cronológicamente tenía 27 años, pero actoralmente podía tener 15. Sí, claro. 16, ¿no? Así es el personaje. La utopía es de 16 años. Yo hubiera perdido una puesta, ¿eh? Te lo juro. Si me hubiera dicho, bueno, ¿cuántas, qué edad tiene Diana cuando hace utopía? Yo hubiera dicho, pues no más de 18. No, no, no. Es que es increíble esa transformación. Pero fue un trabajo a fondo, a meterte a esa edad. Sí. Una genuina. Sí. No, me entregué con lo que tengo desde ese trabajo, mi vida, que es pasión. Pasión por mi trabajo. Pasión de la más fuerte, de la más continua, de la más intensa. Es decir, por eso siempre hago cosas que respeto, con directores a los que respeto, con libretos que me gustan, con personajes que no tienen que ser protagónicos, pero tienen que ser interesantes. Me tienen que hacer crecer como actriz. Aunque diga cuatro palabras y aparezca en tres escenas. Tiene que ser un personaje que me haga crecer. Sí. Entonces, yo entré con una pasión. Bueno, estábamos todos en esa película. Estaba Alex Phillips, el viejo Alex Phillips. Que es su última película. Que murió durante el rodaje. Y entró su hijo Alex Jr. Sí. Que mis respetos, porque macho, siendo muy diferente su estilo al de su papá. Sí. Macho perfectamente el estilo al expadre. Perfectamente. No se nota que haya dos fotógrafos. Nada. No se nota nada. Nada. También Fontanals, ¿verdad? Manolo Fontanals. Sí, Manolo Fontanals, que fue amante de mi tía Andrea, por cierto. ¡Ay, qué maravilla! Sí. Sí. Y fue el amor de la vida de mi tía Andrea. Y fue también su último trabajo como escenógrafo. Y eso es una escenografía, ¿tú recordarás? Sí, cómo no. Memorable. Memorable. Histórica, histórica. Es Estudio Churubusco, todo el set, la casa es un set completo. Sí, exactamente. Toda la casa completa. Cada uno de nosotros tenía su recámara. No, no, no. Es una escenografía memorable. Memorable. Bueno, la dirección de arte de Lucerio Isaac. Ah, no, no. Extraordinaria. Extraordinaria. Fíjate qué interesante. Una ambientación. Una generación que se iba y una generación que llegaba. Sí. Hacen una película extraordinaria en estudio. Sí. No recuerdo mal, los únicos exteriores es cuando sale. Sí. Papá, el señor Lima, banda en las calles y el exterior, todo. Pero el 80% pasa en la casa. Sí. En el set, sí. Sí. Nosotros salimos al final nada más a la casa. Nada más. Sí. Y cuando llega la basura un día. Sí. Dos segundos. Y luego los patrulleros. Sí. Ahora, fíjate, todo el sistema que inventaron para que lloviera todo el tiempo. Sí, caray, qué maravilloso. Un sistema. Ahí, fíjate que ahí los técnicos mexicanos demostraron el talento que tienen, que son, yo los adoro, son maravillosos. Hicieron un sistema de tubos con hoyitos, o sea, un poco precario, pero perfecto, ¿no? Y entonces Arturo decía, lluvia, lluvia, y le prendían y empezaba. ¡Oh, my God! ¡Yo ver qué extraordinario! Sí, extraordinario. Pero fíjate, lo más, no, last but not least, como dicen los gringos, el guión. Ah, no, José Emilio Pacheco. Es que trasciende la nota roja. No es nota roja ese guión. No, exacto. O sea, José Emilio Pacheco se basó en una historia de nota roja muy escandalosa, que pudo haber sido, ¿no? Tremenda. Y hizo una metáfora. De nuestro país. Sí. O sea, hizo un acto de poesía con ese guión. Convirtió ese guión en un poema. Era una metáfora enorme sobre nuestro país. Por eso es fantástica esa película. Y es vigente, totalmente vigente. Y bueno, la dirección de Arturo. Sí. ¿Cómo trabajaste con él? ¿Cómo te dirigí a Arturo? Cuéntanos un poquito de eso. Pues, Arturo, bien, muy bien. Él nos decía la escena y nosotros proponíamos. Hacíamos cosas y él decía, no, esto no, esto sí. Busca acá, busca allá. Pero muy buena relación. Lo único que me decía, no abras tanto los ojos porque te sobreactúas. Qué maravilla. Ahora, tú, en alguna vez comentaste que es una de las escenas que más me gustan. Yo te voy a comentar dos. Es cuando están jugando en el patio. Sí. Eso fue mucha creatividad de ustedes, ¿verdad? De los actores. Porque es tan natural esa secuencia. Sí. ¿Está bonita? Sí. 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 Muchas de las escenas eran espontáneas. Y Arturo nos permitía. O sea, Arturo nos dejaba hacer. Y sobre lo que hacíamos corregía algo. Pero nos dejaba hacer, este, nos dejaba proponer. Entonces, era muy, muy rico, ¿no? Actualmente, imagínate lo que podíamos hacer, ¿no? Este, fue una experiencia fantástica. Rita Macedo, que era una persona difícil. Conmigo fue adorable, adorable. Porque creo que fue medio novia de mi papá por ahí. Rosenda. Fue Rosenda, que es de sus mejores películas. Fue Rosenda, su mejor película. Sí. Quería mucho a mi papá, ¿eh? Menos cuando lo empezó a perseguir, ya no lo quería tanto. Ahora, cuenta esa, hay una secuencia que me encanta. Que es cuando los descubre en el coche. El señor, estás con Arturito Bristain. Sí. Es una deseosa escena. Porque más es de una elegancia. Sí. Nada es feo. Es muy bonita escena. Sí. Ha sido muy difícil filmarla, ¿verdad? En ese sentido. Cuéntanos un poquito. Pues, sí, fíjate que sí fue difícil, pero estábamos tan entonados los actores. Sí. ¿No? Arturo y yo no estábamos tan entonados, nos entendíamos tan bien, nos queríamos tanto, nos respetábamos tanto como actores. Sí. Que fue hasta cierto punto natural, ¿sí? A mí no me dio ningún, no tuve ningún prejuicio. Claro. Para hacer la escena. Me entregué al momento. Sí. Arturo y yo armamos dramáticamente la escena. Arturo le gustó lo que habíamos hecho. Sí. Como tú dices, fue una escena bastante, bastante realista, pero no fue una escena morbosa. No, para nada. Igual que la escena cuando me está viendo que estoy desnuda en la tina, que me está viendo Arturo. Es como el descubrimiento del sexo, es la actualidad, pero muy bellamente. Están encerrados, el único contacto son entre ustedes, no hay nadie más. Sí, sí, sí. No, es una película bellísima que yo le agradezco a la vida haberla hecho, la verdad, porque fue, me abrió una puerta enorme. Una puerta grandototota, porque además le fue muy bien tanto en México como en el extranjero, ¿no? Sí. Ya de un nuevo cine mexicano. Sí, sí. Y fíjate que hay una cosa muy interesante de esa película. Como tú sabes, había un pleito entre los viejos directores y los jóvenes directores, entre los que estaba Arturo. No nos dejaban entrar al sindicato. Entonces había un conflicto muy fuerte ideológico entre los viejos y los jóvenes. Yo me acuerdo de mi papá diciendo, no, no, esos jovencitos imberbes que no saben hacer cine, no sé qué, no sé qué, ¿no? Y los jóvenes, no, esos viejitos caducos ya están fuera de la jugada. Y yo estaba como en medio. Entonces, fíjate, nada más para mí lo que significó hacer una película con el enemigo de mi papá. Sí. O sea, mi primera película y entrar al cine con esa generación de directores que eran enemigos de mi papá. Sí, cómo no. Y sin embargo, mi papá, fíjate que nunca me reclamó, nunca hubo ninguna nota así de mi papá, no de reclamo, no para nada. Al contrario, yo dije, yo creo que mi papá y Arturo se llevarían muy bien personalmente. Estos son pleitos ideológicos porque la gente antepone la ideología a lo humano. Entonces, invité a comer a mi papá un día, invité a Arturo a Churubusco, tramposamente los y los junté, ¿no? Y los junté en la comida. Y se pusieron a hablar de cine con una pasión, los con un amor. Pero acabaron siendo íntimos. Sin duda. Y respetándose mi papá. No, este muchachito, Ripsen, muy inteligente. Oye, ¿y tu papá vio la película en su momento? Sí, bueno, esa es una anécdota muy chistosa. Cuéntanos, cuéntanos. Porque la vio y, pues yo un poco preocupada, ¿no? Porque, bueno, pues el desnudo y este... Claro, mi papá desnudaba a sus actrices a la primera provocación, pero primera su hijita, ¿no? Y la escena del incesto y, en fin, era una película dura, era una película muy dura. Pero entonces ve mi papá la película, la película y salimos y me dice, la película malita, tú, genial. Muy bien, muy bien, sí, claro. Dije, es mi papá, es mi papá. Claro, claro. No, no, pues era un pleito. La película es genial. Durante mucho tiempo no podían debutar nuevos directores. Estaba cerrada. No, era terrible, estaba cerrada. Sí se da, justo en el echeverrismo, ser ese enfrentamiento. Y en Nueva Generación. Por ejemplo, también trabajas, yo creo que trabajaste con los directores. Entonces, yo te diría que esenciales de ese momento. También con Jaime Humberto Hermosillo. Y ahí es, hablando de un papel que no era el estelar en el cumpleaños del perro. Sí, sí. Pero, sin embargo, cuéntanos de Jaime Humberto. Yo creo que, con Arturo, yo creo que fue el mejor debut que hubieras podido tener. El castillo, la pureza. Bueno, sí. Cuarta grandotota. Sí, sí, sí. Pero, estaba también Hermosillo haciendo cine. Sí. Y el país del perro con Héctor Bonilla y el mapache querido, Jorge Martínez. Ay, sí. No, adorable, adorable. Fíjate que, qué suerte trabajar con, siempre con personas a las que respeto, que quiero, que me parecen grandes actores, que me hacen crecer. Padrísimo. No, pues, y Bonilla también, ¿no? Sí. Y, este, nuestra actriz, ¿cómo se llamaba? Ay, Dios mío. Lina Montes. Lina Montes. Lina Montes, claro. Super grande, ¿no? Grande, sí, sí, sí. Sí, bueno. Lina Montes, que le robó el papel de, este, de Violeta a mi tía Andrea en la travilla. Ay, qué barbaridad. Sí. Pues, fíjate que Jaime Humberto, un director, este, muy minucioso, muy, muy minucioso, más que realista, naturalista, en realidad. Él rebasaba lo realista al naturalismo, ¿no? Entonces, por decirte algo muy padre, o sea, nada que ver con el castillo de la pureza. Nada que ver. No, para nada. Nada, con ese trabajo. El trabajo con Jaime Humberto era, vamos a comprar el, este, el mobiliario de la casa de estos, de este matrimonio joven. Sí. ¿Qué comprarían? Sí. ¿No? Entonces, ahí ya empezamos a platicar cómo eran los personajes, cómo era clase media. Él se involucraba mucho con sus actores, ¿verdad? Antes de que... Muchísimo, muchísimo, y muy delicado, y, este, fantástico. De hecho, fíjate, bueno, qué desgracia que ya murió, pero teníamos planeado él y yo un proyecto muy bonito. Sí, cómo no. De un guión que tenía hace muchos años, lo tenía hace como 10 o 15 años. Lo quería hacer con María Félix. Sí, yo lo conozco. ¿Conoces ese proyecto? El Esplandor, El Eterno Esplandor, algo así. Exacto. Sí, era, era, y que trabajaba también en su momento con María, iba a salir Enrique Álvarez Félix, etcétera. Sí, era la... Se cayó ese proyecto, ¿no? Qué lástima que nunca se pudo hacer. Se cayó porque a María no le gustó, a María no le gustó el personaje porque era una diva decadente. Sí. Era, ¿no? Una Sunset Boulevard. Exacto. Exacto. Y bueno, pues no tuvo la inteligencia de entender que Sunset Boulevard es un gran personal. Claro, y es una película clásica ahora. Sí. Y a mí me habló Jaime Humberto y me dijo, oye, quiero revivir este proyecto contigo. Sí. Me mandó el guión y me encantó. Le dije, va. Y lo iba, ya estábamos en tratos. Le costaba a él mucho trabajo conseguir dinero, como a todos los directores, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces estábamos en tratos y se planeaba que hace cuenta para el año que entra le íbamos a hacer. Y este, bueno, pues ya no se hizo, pero me hubiera encantado volver a trabajar con él. Claro. Fue un trabajo muy agradable, muy, muy agradable. Y fue un trabajo donde Jaime Humberto estaba en el clóset todavía. Sí, abrió un poquito la puerta. Sí, exacto. Con el cumpleaños estaba abriendo la puerta, claro. Y fíjate que hay una anécdota maravillosa de Jorge Martínez de Hoyos. ¿La cuento? Bueno. Claro. Sí. No me vayan a acusar de homofóbica porque no es eso, ¿eh? Tengo que repetir lo que dijo Jorge Martínez de Hoyos. Claro. Este, estábamos haciendo la película y de pronto se me acerca Jorge y me dice, oye, Diana, ¿qué pasó, Jorge? Se me hace que esa es una película de putos, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¿Vale, había caído el 20? Que era una historia homosexual. Sí, claro. ¿Vale, había caído el 20 a Jorge? Sí. Porque era muy sutil, ¿no? Y Jaime Humberto la manejó de una manera muy sutil. No, 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 claro. Si era, tú estabas casada con Bonilla en esa... Sí, sí, sí. Y él con Lina Montes. Sí, era el sastre, el Jorge Martínez. Sí. Sí, ¿no? Y ahí... Ahí empezó a abrirse la puerta. La única escena en la que sacaba la manita del clóset, porque Jaime Humberto era cuando le mide el cíper de la bragueta. Claro, claro. Pero era muy suavecito, muy suavecito. Muy sutil. Muy sutil. Pero Jorge, qué lindo Jorge, no lo amé. Qué ser tan maravilloso, ¿eh? Es como cuando dicen que la pasión según Berenice es la pasión según Jaime Humberto. Sí, o sea, Berenice es Jaime Humberto. Él es Berenice. Él es Jaime Humberto. Claro. Exacto. Es como Tennessee Williams. Tennessee Williams es Blanche Rouen. Claro. ¿No? Y Jaime Humberto es Berenice. No hay de otra. Lo quise mucho, ¿eh? Yo también. A mí pasó lo mismo que una película donde fui su asistente, se llamaba Las apariencias engañan. Entonces, íbamos dando cuenta sobre la marcha de qué trataba, entonces, sí. Pero bueno, ya... Éramos muy docentes. Sí, era un amigo entrañable y, ¿sabes? Era siempre un buen maestro, siempre le gustaba ayudar. Sí, sí. Sobre todo Juan Antonio Larriba, yo mismo, que eran sus discípulos por el lado del cine. Sí, sí, sí. Ahora, el otro grande, Felipe Casals. Bueno, gigantesco. O sea, trabajaste con los grandes en ese momento. No, 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 no. Además, fíjate que... No te gritoneaba, no fue difícil contigo, Felipe, no. Híjole, fíjate que me va a dar mucha pena lo que voy a contar, pero conmigo era lindísimo. Y con todas las demás era tremendo, era terrible. Sí. Este... Era una película, te acuerdas, muy fuerte. No, no, terrible. Muy agresiva, muy agresiva. Y entonces, este... Estábamos todas las actrices del cine mexicano, estábamos en esa película. Todas, todas éramos poquianches, ¿no? Sí, Pilar Pellicer estaba. Sí, Pilar, que acababa de... María Rojo estaba contigo. María Rojo, Patricia Reyes Espíndola. Tina Romero. Tina Romero, que era mi hermana. Jorge Martínez de Hoyos, que era el papá campesino que nos vendía. Te voy a decir, ese guión era un guión mucho más complejo. Sí. Era un guión que tenía como dos historias paralelas. Una era la de los campesinos. Sí. Que tenía que vender a la hija. Y la otra era la de las poquianches. Finalmente, era muy larga, muy largo el guión. Y Felipe eliminó la historia de los campesinos. Se concentró en la historia de las poquianches. Que es muy... Es una película muy importante en el cine mexicano. Porque fíjate que... Esta es una teoría mía, ¿eh? Puedo estar equivocada. Pero el cine mexicano siempre había tratado a los personajes de la prostituta. Una víctima. Siempre con una visión moralista. Una víctima del destino. Pobrecita. Abusaron de ella. Pero ella mantenía a su mamá y a su hijito. Y era muy linda. Y le pegaban y la maltrataban. Sí. Había una visión moralista de la prostitución. Sí. Y entonces, menos cuando eran medio gozozonas, ¿no? Las prostitutas, pero en general... Como Ninón Sevilla en la venta. Como Ninón Sevilla. Sí, como las... Bueno, las... Las rumberas. Las rumberas. Las rumberas eran otra historia, ¿no? Sí. Pero Santa y toda esta tradición... Pagaban en el hospital de la mujer. Exacto. Sí. Lo que es sobresaliente de la historia de Felipe es que es un comentario social muy importante. No es un comentario moralista. Es un comentario que habla del poder, fíjate, el poder de las poquianchis que maltrata a todas estas mujeres y las mata y todo, ¿no? Pero cuando una de ellas surge como medio líder y sale de ese grupo y se vuelve hija de las poquianchis, se convierte en la peor, en la peor de todas. O sea, en la más cruel con sus compañeras. Sí, claro. Es como una persona que adquiere poder, de pronto, ese poder lo ejerce contra los que menos tienen. Sí, cara, terrible. Es un comentario muy importante de Felipe. Sí, como lo que... Porque, sí, mi personaje, por ejemplo, que se vuelve poderosa, ¿no? Y cómo empieza a maltratar a todas las demás, incluso mata a la hermana Palos, imagínate. Sí, claro, a Tinita Romero, sí. Sí, ¿no? ¡Qué horror! Mira, ahorita que te estoy contando, se me enchinó la piel, nada más de acordarme de esa escena. Híjole. Además, el realismo de Felipe. A mí me trataba... Sí. No, bueno, el realismo era, a ver, este... Voy a decir otra intrudencia, pero... A ver, échenles más mierda a las mujeres. Ay, es terrible. Todas encerradas en un cuarto, ¿no? Ay, es terrible. Entonces llegaban los sutileros con unas cubetas, ¿no? De M, pero... Sí, sí. Echiza, obviamente, echiza. Y nos la aventaban así, nos empaparon. Fue una película difícil, difícil. No, durísima. Muy dura. Pero yo agradezco haber estado, le agradezco a Felipe, aprendí muchísimo con él. Aprendí otra cosa interesante, fíjate, para mí como actriz, que fue, este... Cuando me mandó el guión a Inglaterra, Felipe, yo lo leí y dije, ¿qué personaje quiere que haga yo? No hay ningún personaje que me vaya. O sea, estoy miscast para cualquier personaje. Claro. Entonces le pregunté. Entonces me dijo, pues, no, Adelina. ¿Adelina? ¿Quieres que haga Adelina? Sí, quiero que hagas Adelina. Una chica campesina. Pues, como que no voy el tipo, como que estoy miscast, ¿no? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y ahí fue donde tomé una decisión creativa que me ha servido toda la vida. Que fue, este personaje, yo no voy a ser un documento del personaje. El personaje existe, existió. Sí, claro. Pero yo no voy a ser un documento. Voy a ser una recreación del personaje. Entonces lo que hice fue, no me documenté mucho de la vida de esta mujer, excepto una grabación que tenía Tomás Pérez Turrent, el guionista, de Adelina en la cárcel, cuando hablaba en un monólogo de por qué había matado a su hermana. Híjole. Y yo me conectaba en la noche, ese monólogo, y lo oía, y lo oía, y lo oía, para oír el tono de esta mujer. Y ahí aprendí lo que es la desdramatización. Claro. Qué importante, qué importante. En vez de irme al drama, no, es que mi hermana la maté. No. No sabes cómo esta mujer contaba que había matado a su hermana. Híjole. No, pues sí, pues no sé qué. Como si estuviera platicando de hice unos frijoles. Claro, claro, sí, sí, sí. Ahí aprendí muchísimo de actuación. No, cómo no. La desdramatización, qué importante. Aprendí mucho haciendo eso. Bueno, siempre aprendo mucho haciendo películas. Ahora, en el año de las Pocanches también fue el año de Actas de Marucia, que además ahí conociste a Yanmaría Volonté, ¿no? Sí, bueno, otra, otra. Fue la gran producción de Miguel Itín que vivía en esos años en México. Otra gran experiencia, ¿eh? Dificilísima también. Ya me imagino. Pero gran, gran. Sabes que, por cierto, Jorge Sánchez fue asistente de Miguel Itín. Ah, mira. Era el primer asistente de dirección de Miguel Itín. Ahí lo conocí yo, chiquitito. Jorge era un bebé. Era un chiquito. Muy jovencito. Y este, no, qué experiencia también. Y trabajar con Yanmaría Volonté, que los jóvenes ya no saben quién es, pero Saco Ivancetti, cualquier persona que tenga referencia de lo que es Saco Ivancetti, sabrá el tamaño del actor Yanmaría Volonté. El cine político italiano. Francia Rossi. Exacto. Petri. Es Yanmaría Volonté. Exactamente. Qué actor, qué actor. ¿Y cómo era? Como persona. Era fantástico. Era fantástico. Fíjate, para contarte. Trabajábamos. Ay, me estoy alargando mucho, ¿verdad? Mucho cuento. No, 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 no te preocupes. Nos estamos concentrando en tu cine de los 70s y 80s. Bueno, ok. Que es donde es el gran momento de Diana. Este, 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 esta película me cayó como anillo al dedo. No, me choque ese dicho porque lo han usado muy mal. Me cayó muy bien porque, porque este, acababa de sufrir una decepción mortal con un proyecto que yo iba a hacer. Y me enteré un día, de pronto, que lo iba a hacer otra actriz. Fox Trot. Sí, me enteré, sí, me enteré de pronto, me enteré de pronto que él iba a hacer Charlotte Rampling. Pero de pronto, estaba yo en Churubusco, vine de Inglaterra a otra cosa, y estaba yo en Churubusco, por alguna razón, y me encuentro a Claudio Isaac y me dice, Claudio, este, ya me voy, voy a la aeropuerto a recoger a Charlotte. Y digo, ah, Charlotte, ¿qué es Charlotte? O sea, Charlotte Rampling. ¿Viene Charlotte Rampling? Sí, viene a ser Fox Trot. Es el peor balde de agua helada que me ha caído en la vida. Bueno, se fue, y yo me senté en la banqueta a llorar, me senté a llorar, a llorar, a llorar desconsoladamente. Y en eso va pasando Miguel y Tim, y me ve, Diana, ¿pero qué haces aquí? Pues vine unos días, te estoy buscando como loco, voy a hacer una película y quiero que tú seas la protagonista. De veras, sí, es más, aquí traigo el guión, toma. Empezamos en 10 días, pero yo tengo que regresar a Inglaterra dos semanas. Me importa, regresa a Inglaterra, te esperamos. Hago otras cosas donde tú no estés. Me fui, leí las actas de Marius y dije, qué padre, qué padre. Y fui tan feliz haciendo esa película como no te puedes imaginar. Ya me imagino. Entonces ahí aprendí también que como actor tienes que aprender a soltar. Sí. Tienes que aprender a soltar porque muchas veces cambian las cosas y tienes que ser muy flexible, muy adaptable, este, o sea, fuera del set y dentro del set también, ¿no? Tienes que tener una flexibilidad enorme de no, de no afiliarte al dolor, al resentimiento, a este, ¿no? Claro. Sí, construir, 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 siempre con libertad y con creatividad y con imaginación. Y esa película estuvo nominada a los Óscares. Sí. Le fue muy bien actas de Marius, ¿no? Sí. Le fue muy bien. Fíjate que de hecho la presentaron en Irlanda. Fui a Irlanda a un festival de cine padrísimo. Este, con Iván Trujillo nos invitó el, nos invitó el embajador divino, Carlos. Y, este, hicieron en la, en la, ay, ¿cómo se llama este lugar? Importantísimo. Ay, Dios mío. Bueno, es una, es una asociación cultural española que hay, que hay en muchos lados. No puede ser que se me olvide el nombre. Bueno, hicieron una, una, este, conferencia conmigo. ¿Instituto Cervantes? El Instituto Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Este, me invitaron a dar una conferencia y pasaron después a las actas de Marusia con el embajador chileno. Ay, qué maravilla. Yo no la, no la había vuelto a ver. Me quedé con los ojos cuadrados con la película. Y cuando acabó la película, volteó y estaba en el embajador chileno y su esposa llorando. Claro. Llorando, pero al álgrima. Les tocó, les tocó el alma chilena, claro. Al álgrima viva. Sí, claro. Qué maravilla. Les tocó el alma chilena. Pues la experiencia con Yanmaría fue genial. Sí. Porque desde el primer día estábamos como confinados como ahorita en un hotel Chihuahua. Todos. Éramos, todos los actores de México estábamos en esa película. Todos. Desgraciadamente la mayoría se han ido, fíjate. Sí, claro. Se han ido muriendo casi todos. Bueno, estábamos ahí confinados, este, todo el tiempo. Íbamos a Santa Rosalía, que era un pueblito minero abandonado. Sí. Este, y ahí filmábamos. Era un pueblo de una tristeza, abandonado, lleno de polvo. Y además Litín, que quería más polvo, ponía cal con una, con una hélice de avioneta. Más polvo. Nos echaban cal para que se viera más polvo. No sé cómo no nos morimos con la cal. Pero bueno, Yanmaría, este, llegamos y había dos campers. Una camper muy elegante, muy bonita para Yanmaría Volonte y una camper medio destartalada para todos los demás actores mexicanos. Éramos como 30, ¿no? Y entonces Yanmaría preguntó, este, los actores mexicanos, ¿dónde están? No, pues aquí. Y nos fue a ver y dijo, aquí están todos ustedes. Sí, no, no, no. Y se llevó a muchos de los actores a su camper. Ay, qué maravilla. Compartió. Primer día. Después, otro aprendizaje. Él se levantaba y se ponía su vestuario del personaje. Salía a desayunar en personaje. Se metía en su personaje todo el tiempo. En todo el tiempo estaba en su personaje. Y no era actor del método, ¿eh? Porque a mí no me gusta el... No. No era actor del método, pero tenía esta disciplina actoral. Y este, era fantástico porque ya todo el día era el personaje, ¿no? Y a mí me enseñó una técnica que todavía uso para estudiar teatro. Como los viejos actores italianos. Porque yo tenía un monólogo en la película, estaba preocupada por el monólogo. No, no te preocupes, te voy a enseñar a estudiar el monólogo. Y me enseñó que es escribiendo. Escribiendo, fíjate. Copiando las líneas. Así, porque dice que la memoria es más... O sea, cuando escribes, memorizas con más facilidad. Bueno, me enseñó muchas cosas, San María. Le estoy muy agradecida, de veras también, de haber estado con él, haber tenido una relación con él tan agradable y tan bonita. Ahora, qué padre porque participas en ese gran movimiento del cine de autor financiado por el Estado, que es los años del echeverritmo. Duran desafortunadamente dos años más, nada más. Ya con el gobierno, 77, 78. Ya con el presidente López Portillo. Ahora, lo que yo reconozco y te agradezco es tu involucramiento con el cine independiente de los años 80. No nos da tiempo de mencionar todas las películas que trabajaste, pero yo recuerdo dos especialmente importantes. Redondo, que es una locura, es una película blasfema de Raúl Busqueros. Además, producción independiente con mucho apoyo del Cuec, que Raúl Busqueros es el Cuec. Háblanos de esa monja, de esa monja maravillosa. Cuéntanos de Redondo. Pues es cine de culto, ¿no? Realmente se ve poco. Fíjate que es muy curioso porque esta película que es totalmente profana, ¿no? Sí. La llevó mi queridísimo Iván Trujillo a un festival, el Festival de los Tres Mundos, o no sé, un festival precioso en Francia. Sí. Llevó varias películas de la familia. Hicieron un homenaje a la familia Bracho en el cine. Llevaron películas de mi tía Andrea, de mi papá, nada más. Llevaron, y este Iván llevó Redondo, ¿no? En un acto así como de rebeldía. Y entonces yo no la había vuelto a ver, decía mucho, y la veo y digo, Dios de los cielos, ¿qué es eso? Pero es una película sui generis, ¿no, Alejandro? Claro, claro. ¿Tú qué piensas de esa película? No, claro que es, nunca se ha hecho una... Alejandro. O sea, una monja masturbando al Cristo, digo, eso es como la última cena de Buñuel en Viridiana, ¿verdad? Bueno, sí, no, bueno. Cuéntanos un poquito, porque más las condiciones de producción fueron muy difíciles, ¿no? Era un cine sin recursos. Después de haber hecho Actas de Marusi, imagínate, Redondo con cuatro pesos. Ay, híjole, no. Es que no te estoy escuchando, qué horror, Alejandro. Redondo, un poco las condiciones de producción de Redondo. No, no me escuchas en el sentido. A ver, espérame, es que te me vas así por un momento. A ver, ahorita. A ver, me voy sin mover. Platícanos sobre las condiciones de producción de Redondo, que fueron muy difíciles. Sí, bueno, totalmente precarias. O sea, Busteros hizo la película con chicle, ¿no? De hecho, empezamos a filmar con una cámara prestada, una reflex prestada. Estaba montada en un, en un, este, ¿cómo se llama? En un tripode, en un... ¿Cómo se llama? ¿Dónde montan la cámara? Sí. Este, bueno, muy alto. Estaba la cámara hasta arriba. Yo estaba sentada en una cama, abajo de la, de la cámara. Y estaba yo sentada y de pronto veo que la cámara se me viene encima, pero directamente a mi cabeza. Y alcancé a quitarme, si no me hubiera matado. Así empezó la película, el primer rodaje. Con una cámara prestada, ¿no? Tuvo que ir corriendo, este, Raúl, que le prestaban otra cámara. Y ya, empezamos con otra cámara. Este, fue una película, pues, sui generis, como tú, muy especial, muy especial. Este, tenía escenas muy simpáticas, ¿no? Por ejemplo, a las monjas, toda la visión de las monjas del siglo XVI. XVI o XVII, no XVI. Este, mi relación con el arzobispo, ¿no? Sí, claro. Que era como, éramos amantes. Entonces le decía yo, ¿me amas? ¿Me amas de verdad? Sí. Pues cállate conmigo, maricón. Sí. Sí, sí me acuerdo muy bien de la película, sí. Bueno, y, 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 y este, era una monja que se masturbaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, y, y el Cristo le pedía que lo masturbara. Sí, que le hiciera el favor. Bueno, esa escena, sí. Hijo, ¿cómo la filmaron? Esa escena, yo dije, no la voy a hacer, no la voy a hacer. No, no la voy a hacer. Y le dije a Raúl. Mira, Raúl, perdón, pero me parece gratis, una irreverencia gratuita. No la voy a hacer. No, no, pues la tienes que hacer, pues no la voy a hacer. Mira, la voy a hacer muy sutil, no se va a ver nada. No se va a ver tu mano ni nada. Nada más tu mirada, tu mirada cuando le contestes a Cristo. No se va a ver nada más. Raúl, bueno, total, pues la tienes que hacer. Yo, por profesionalismo, dije, bueno, pues la hago, ¿no? Pero cuídame, Raúl, que no sea nada, que no sea evidente, que no sea, no, 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 te voy a cuidar mucho. Total, llega el día que vamos a filmar en Cuernavaca. Llegamos y yo sudando frío, ¿no? Total, cámara, acción. Entonces, el Cristo que me dice, este, Sor María Magdalena, quiero que me hagas un favor, este, y me piden, ¿no? Que lo masturbe. Y entonces lo empiezo a masturbar y dice, como, es un dicho medio grosero, a lo mejor no lo digo. Pero, este, bueno, hicimos la escena y Raúl me juró que estaba muy discretamente filmada. A los dos días me llama Raúl y me dice, oye, te tengo una mala noticia. ¿Qué? Se veló. Se borró la escena, se veló la escena. Se veló la escena y la tienes que volver a hacer. No, no, Raúl, esa es una señal de que no la debo hacer. No, pues la vas a hacer. Pero bueno, mira, finalmente fue, fue un proceso lindo, difícil, porque no tenía recursos, Raúl, y estaba muy apretado todo. Pero todos pusimos lo mejor de nosotros mismos. Como, este, estaba Brígida Alexander, la mamá de Susana, que era la madre superiora, ¿no? Sí, Alfredo Ferilla. Sí, Alfredo Ferilla era el protagonista, era el escritor. Sí, claro. Este, sí. Y entonces filmábamos día y noche. O sea, no había horarios, ¿no? De pronto tres de la mañana y seguíamos filmando. Y Brígida Alexander y yo tiradas en una cama, abrazadas, mientras nos tocaba entrar, ¿no? Pero, pero son de esas, de esas experiencias que te enriquecen mucho. Claro. Porque son con gente linda, con gente que está en la misma pasión que tú, ¿no? Que no está ahí por dinero, sino que está porque creen algo. Y este, fue una experiencia muy linda, la verdad. Ahora, una película que yo recuerdo con mucho cariño, dependiente, que fue la primera película del CCC, la primera ópera prima del CCC, que es El secreto de Romelia, de Bussi Cortés, que era una directora debutante. Porque ahí tú, me acuerdo muy de esta historia que pasaba en diferentes tiempos, ¿no? Y tú estabas en el tiempo contemporáneo. Es una película muy, muy poética. Muy linda. Yo la acabo de ver hace poco en un festival que me invitaron. Me preguntaron que qué película mía quería yo que pasara. Y dije El secreto de Romelia. Y me encantó. La volví a ver y me encantó. Es una película, fíjate que esa película fue la primera del CCC, la primera ópera primera del CCC. Y la primera de una mujer dentro del CCC también. Porque Bussi estrenó como mujer, como directora, ¿no? Y fue una adaptación que ella y su hermana hicieron de un cuento de Rosario Castellanos, El viudo Montiel. Y ella le dio esta doble personalidad del pasado, de la mujer del pasado, que la regresaron a su casa porque el marido dijo que no era virgen. Y la mujer del presente, que se estaba divorciando, que vive otra vida también muy azarosa, ¿no? Entonces era muy lindo. Y cómo se encuentran la madre, que era Romelia, y la hija, que era yo, cuando ya está a punto de morir la madre. Y la madre le cuenta su verdadera historia. Es una película muy conmovedora y poética. Está Arcelia Ramírez, está preciosa. Está Lisa Owen. Muy bella. Las cuatro. Les decían las muchachas sabias, ¿verdad? Las chicas sabias. Sí, las mujeres sabias. Las mujeres sabias, les decían. Las mujeres sabias de Molière, porque hicieron esa obra. Sí. Sí. Y es una generación bellísima de actrices que las quiero mucho y las respeto muchísimo. Fue también un proyecto muy lindo, muy lindo, donde también había pocos recursos. Ya sabes, yo puse mi ropa y pusimos vestuario y prestábamos el mantelito. O sea, todo era como muy familiar. Sí. Y ahí sucedió una cosa muy interesante, fíjate. Este, los técnicos de cine no querían que entraran a trabajar con ellos, los estudiantes del CCC. ¿Ves? Había una especie como de rivalidad entre los técnicos del cine, sindicalizados, y los chavos del CCC. Y ahí, fíjate que no sé, sucedió algo mágico y se unieron. Y entonces todos los chavos del CCC empezaron a trabajar con los técnicos, a mover luces, a jalar cables, a limpiar el excusado. O sea, empezaron a hacer entre ellos todo y fue un encuentro muy bonito de las dos generaciones, de los viejos técnicos y los jóvenes estudiantes de cine. Son esas cosas maravillosas que de pronto suceden, ¿no? En una producción y son mágicas. Fue muy linda, muy linda experiencia. Sí, de un realismo poético. Esa imagen maravillosa cuando aparece, se le aparece la Romelia niña, ¿verdad? Arcelia a doña Dolores Beristáin, que era la Romelia grande. Es el final, es maravilloso. Sí, sí. Sí. Bellísimo, sí. Muy bella película, la verdad que me gustó mucho hacerla. Y respeto muchísimo a Bussi. ¿Sabes que respeto mucho? Mucho. No, la Bussi es maravillosa. Me gusta mucho, Diana, tu restauración, no solo por el cine, hiciste el cine importante de los setentas, el cine independiente de los ochentas, sino también tu trabajo que es importante en teatro y en televisión. No te escucho. Sí, tu trabajo en teatro y en televisión. Espérame, te me estás cortando, te me estás cortando. A ver, sí, que creo que es muy valioso también tu trabajo en teatro y en televisión. ¿Sí me escuchas? Ya ahorita te escucho, sí. Sí, de pronto se corta, pero ahorita te estoy escuchando muy bien. Sí, sí. Tu trabajo que tú le das. No, pues fíjate que sí. Tiene mucho valor a la televisión y a la televisión y a la televisión. Cuéntanos un poquito de eso también. Sí. Mira, yo creo, yo siempre quise ser una actriz, una actriz, no una actriz de cine, ni una actriz de teatro, ni una actriz de televisión, sino una actriz como redonda, que pudiera abordar cualquier medio, cualquier tema, con libertad creativa. Entonces, este, de pronto el cine, empecé a hacer menos cine, porque, bueno, se hacían menos películas en las que yo tuviera lugar, ¿no? Y, este, y empecé a hacer teatro porque, fíjate, una cosa muy extraña. Casi todos los actores, los muy buenos actores, empiezan en teatro. El teatro es como el camino directo, ¿no?, al cine y a la televisión. Y yo empecé en el cine. Para mí, el cine fue mi primer amor, o sea, fue así, mi primer gran amor, mi primer gran pasión. Y hice teatro mucho después, después de que había hecho ya muchas películas, empecé a hacer teatro. Y fue una experiencia también, pues, muy enriquecedora aprender a actuar en los diferentes medios, que es muy interesante, muy interesante. Yo pienso, por ejemplo, si algún día, que no creo porque no me gustó, pero si algún día diera yo clases de actuación, yo pondría a un actor a hacer la misma escena para cine, para teatro y para televisión. ¡Qué maravilla! ¿Cómo abordas, cómo abordas al mismo personaje con la misma intensidad, con el mismo conocimiento del personaje que ya tienes, pero técnicamente, cómo lo proyectas en cine, cómo lo proyectas en teatro, y cómo lo proyectas en televisión, que es un término medio. Entonces, es muy interesante ese ejercicio. Y a mí me encanta brincar de un medio a otro, porque actualmente me permite romper. Me permite romper con la comodidad de que ya encontré un lugar, ¿no? De pronto brincas del cine al teatro. Dios mío, ahora tengo que proyectar, es otra cosa. Entonces, te rompe un esquema. Yo creo que la mejor manera de crecer es romper esquemas en la vida. Romper seguridades. Cuando te sientes segura en algo, ya es muy peligroso. Entonces, a mí me ha dado esa oportunidad, el teatro y la televisión, de moverme con mucha libertad. De un medio a otro, y de aprender a expresarme en los diferentes medios. Oye, y el tranvía llamado Deseo, ¿qué haces Blanche Dubois? Y también hiciste Estela en otro momento. Eso que yo creo que es... Sí, no, no, no. Es que ha hecho eso. Cuéntanos de esa experiencia. Sí. Pues soy la única actriz en el mundo que ha hecho los dos personajes. Porque son dos personajes totalmente opuestos, ¿no? Yo hice a Estela en una puesta en escena que me llamaron... Me llamaron el marido de Jacqueline Andere, de la SOGEM. Bueno, iban a producir... Él iba a producir el tranvía llamado Deseo para que Jacqueline hiciera Blanche Dubois. Me hablaron para ser Estela, la hermana. Fernández Unzaín. Hicimos... Fernández Unzaín, exactamente. Fernández Unzaín. Y entonces, bueno, hicimos esa temporada muy bien. Me fue muy bien con Estela. La disfruté muchísimo. Fue un personaje que me exigió mucho. Fue un personaje padrísimo. Me encantó. Pero haciéndolo, me enamoré de Blanche Dubois. Yo pensé, cuando tenga la edad emocional... Porque Blanche Dubois era una mujer muy joven. Una mujer de 29 años. Pero ninguna actriz de 29 años la puede representar. Ninguna actriz de 29 años... No, no. Tienes que tener un bagaje ya. Tienes que haber transitado por el infierno de alguna manera para poder hacer ese personaje. Y no puedes ser tan joven. Entonces yo pensé, cuando tenga la edad emocional para ser a Blanche, voy a ser a Blanche. Y el que era en ese momento mi compañero de vida, él sabía esto. Y un día de mi cumpleaños, llegó y me dijo, tu regalo de cumpleaños. Los derechos del tranvía llamado Deseo. ¡Qué maravilla! Y ahí empezó toda una aventura. Una aventura maravillosa. Maravillosa que para mí ha sido de las experiencias más enriquecedoras de la vida hacer ese personaje. Pero cuando yo empecé a leer mucho de Tennessee Williams y todo. Y leí que Tennessee Williams le decía a una actriz, para ser este personaje, tienes que bajar al infierno de la mano conmigo. Si no, no lo puedes hacer. Y yo, mmm, tengo que bajar con Tennessee Williams al infierno. ¡Qué horror! Pero dije, va, va. Le doy la mano a Tennessee Williams y me voy al infierno con él. Y así fue. Porque es un personaje que te pide entrar en la degradación más terrible de una mujer. Este, es, es, es una historia muy terrible, muy conmovedora. Pero ahí aprendí otra cosa como actriz. Que este, este personaje, y eso me ha servido para muchos trabajos que he hecho. Porque ya lo aplico en mi trabajo generalmente. Que es, un personaje no debe ser patético. No debe ser patético. Debe ser poético. Por muy oscuro que sea. Y Blanchard, un personaje muy oscuro, muy oscuro, debe ser poético. ¿Me entiendes? Debe, debe levantarse sobre lo patético y convertirse en algo bello. Sí. Ese patetismo tiene que convertirse en algo bello. En poesía. Claro. Y entonces, y creo que, creo que sí sucedió, fíjate. Creo que sí pasó en esa puesta en escena. Que aprendí eso. Cuando haces personajes oscuros, no hagas personajes oscuros, obviamente oscuros. No. Hazlos poéticos. Dales otra dimensión, más creativa. Claro. ¿No? Sí. Fue un reto maravilloso. Y el reto de hacer a María Galas. Cuéntanos de ese reto. No, otro. Cuando yo estaba haciendo Blanchard, justamente me habló Maurice Gilbert, el productor de teatro. Y me dijo, fíjate que acabo de comprar los derechos de una obra sobre María Galas, que yo había visto en Broadway. Había visto el año anterior. Me había fascinado la obra. Compré los derechos de Masterclass porque quiero que tú hagas a María Galas. Entonces, yo estaba haciendo a Blanche Dubois, que es el personaje opuesto a María Galas. Absolutamente opuesto. Entonces, yo le dije a Maurice, Maurice, no, perdón, yo no puedo hacer a María Galas. María Galas tenía una dimensión que yo no tengo. Tenía una presencia física que yo no tengo. Tenía una voz que yo no tengo. No, sí la tienes y lo vas a hacer tú. Me convenció. Y entonces, pero qué padres esos retos. Entonces, me metí de cabeza, de cabeza en María Galas. Leí, te puedo decir, toda la bibliografía que existe sobre María Galas. Qué maravilla. Le la conocí al derecho y al revés. Vi todas sus entrevistas. Escuché todas sus voces. Era la mujer de las 100 voces. Escuché todas sus voces. Su voz aguda cuando estaba histérica. Su voz muy grave cuando estaba enojada. Escuché todas sus voces. La vi moverse. Hice mi libreto, que es una joya, que cada escena de mi libreto tiene una foto de María Galas que representa ese momento de su vida. Y de ahí yo tomé, de ahí yo tomé a la Galas, ¿no? La vida de la Galas. El físico de la Galas. Y entonces, pues hice a la Galas. Y fue, para mí, maravilloso hacerlo. Y cuando vino, vino, sí, no, un reto, pero fantástico. Cuando vino este cuate Bing, que es el director artístico de la MET, de Nueva York, de la Metropolitan Opera House, él conoció muy bien a María Galas. De hecho, se peleó muchísimo con ella y ella no quería regresar a Nueva York. Entonces, él vino a México y lo querían llevar a ver Masterclass. Y él dijo, por favor, yo conocía a María Galas. Me peleaba con ella todos los días. No puedo venir a México a ver una obra sobre María Galas, ¿no? Tienes que verla, tienes... Y lo llevaron. Al final de la obra, llegó al camerino conmigo llorando y me dijo, tonight I saw Galas and I heard Galas again. ¡Qué maravilloso! Yo me quedé... Es el elogio más grande que me han hecho. ¡Claro! En el trabajo. Sí, fue precioso. Y la volví a hacer 15 años después. Volví a hacer la misma obra 15 años después, con otro director, otra puesta en escena y otros cantantes, ¿no? Claro. Otra gran experiencia también. Otra gran experiencia. No, no. Hacer María Galas, bueno, ¿qué te puedo decir? Sí. Fantástica. Ahora, yo tengo un principio muy importante como actriz que es, yo dejo... Yo pienso mucho en la fragilidad y pienso que un actor debe ser frágil, debe permitir su fragilidad. No nos gusta a los actores permitir nuestra fragilidad porque siempre queremos seguridad, ¿no? No quieres que falle algo, no quieres que se te olvide una línea, no quieres tropezarte, quieres que todo esté así, no te quieres equivocar. Pero la fragilidad en la actuación es básica para darle color a los personajes. Entonces, este... Yo aprendí ahí lo que es aceptar la fragilidad de un personaje aparentemente más grande que la vida y darle ese color también, ¿no? Entonces, eso también me ha servido mucho en mi trabajo. Claro. Y yo creo que has logrado combinar, digamos, cómo has hecho para pasar todas estas etapas del cine al teatro, el momento en la televisión. También estuviste en las telenovelas más populares en su momento, ¿no? Es decir, ¿cómo logras esa adaptabilidad sin perder siempre el interés y teniendo siempre esa gran pasión por tu trabajo, Diana, que es admirable realmente? ¿Dónde está el secreto? Pues, mira, básicamente... Básicamente, pues, no sé si sea un secreto, es simplemente una forma de enfrentarme a la vida, que es, con todo lo que soy, ¿no? Hacer las cosas al 100%, ¿sí? No es catimarle nada a lo que hago, a nada, ni en la vida, ni en el amor, y menos en el trabajo, ¿no? Y elegir muy bien lo que hago. Porque fíjate que yo alguna vez pensé... Ah, te voy a contar otra cosa. Había un prejuicio de los actores, de los actores muy importantes que yo respeto mucho mexicanos, actores de primerísima y actrices, prejuicio contra la televisión. Les parecía que hacer televisión era terrible. Ludwig Margules me amaba y me adoraba, hasta que empecé a hacer televisión. Y me dijo, te has convertido en una prostituta del arte. Ya no te quiero. Y me dejó de hablar. Y yo nunca me sentí mal. Yo dije, perdón, voy a hacer un proyecto muy bonito, me interesa mucho, voy a aprender mucho, voy a entrar a otro medio, me voy a aprender cosas nuevas, no voy a sentir como prostituta del arte, perdón. Pero muchas de estas actrices se sentían como muy puras, ¿no? Como que no podían entrar a la televisión. Ahorita están felices todas haciendo televisión, porque ya vieron que la televisión es un medio maravilloso, que todos los actores del mundo mueren por hacer televisión y hacen muy buena televisión, de hecho. Entonces el problema no es con la televisión, el problema es que la televisión sea mala, que los contenidos sean malos, que han sido muy malos, han sido muy malos los contenidos de televisión. Entonces le han quitado, o sea, le han desdorado el medio. Es un medio muy enriquecedor. Y para mí como actriz, yo siempre digo, para mí la televisión es mi gimnasio actoral. Es mi gimnasio actoral. Es donde voy a hacer músculo actoral. Porque en cine hago tres secuencias al día. Claro. Sí, con lo mucho. En televisión hago treinta escenas al día. Claro, terrible. Sí. Y tengo que ir de acá, 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 emotivamente. O sea, tengo que dar treinta cosas diferentes en un día. Sí. Entonces, y tengo que estar concentradísima, tengo que estar en lo que estoy, no me puedo desconcentrar. Es un gimnasio actoral. Y cuando creas un personaje de telenovela que tiene vida, es fantástico. Es fantástico. De veras. Sí. Pero bueno, hay que elegir al productor, al director, a los compañeros. Sí. Yo elijo muy bien mis proyectos. O sea, elijo lo que hago. Y lo que no me gusta, no lo hago. Nunca he hecho cosas que no me gustan. Y ante esta maravilla que tenemos actores de primer nivel haciendo series, haciendo todo esta, todo el talento que se ha ido a las series de Netflix o de Amazon, todo, se sigue haciendo teatro, sigue haciendo cine. Yo creo que a pesar de la pandemia, ¿verdad? Tenemos un momento maravilloso de creatividad. O sea, se han abierto muchas puertas que no había antes, ¿verdad, Diana? Yo quisiera que concluyéramos esto, esta gran conversación contigo. Con eso, ¿cómo ves todo esto que se nos viene, todo esto, este futuro que todavía está aquí cada vez más cerca, en términos de tu trabajo? Pues mira, sí. Es un futuro muy incierto, en realidad, porque la cultura ha sufrido mucho en nuestro país. Ha sufrido, tú sabes, ¿no? Les han quitado, nos han quitado apoyos, este, tanto el teatro como el cine, reciben cada vez menos apoyos. No sabemos si se va a terminar el lefiteatro, por ejemplo. Entonces va a haber mucho menos teatro. Este, ¿qué va a pasar con el cine? También, ¿no? Con los fideicomisos del cine. Que la academia, aquí debo decir, bravo, la academia ha llevado una lucha fantástica, fantástica, de todos los académicos, para que no suceda eso, para que no nos quiten los recursos del cine. Porque esta fusión que van a hacer de los dos fideicomisos en uno, es un poquito peligrosa, ¿no? No se sabe a dónde van. Entonces, mira, en términos de producción, sí hay problemas. ¿Cómo se va a producir? ¿Cómo vas a hacer teatro si no hay fideatro? Claro. Pues no va a haber teatro. No va a haber teatro. ¿Entiendes? Entonces, sí es una perspectiva un poco triste en el futuro, si no logramos triunfar, ¿no? En esta lucha que se está llevando a cabo, sobre todo en el cine, con mucha fuerza. Pero lo que es fantástico es la creatividad de nuestra gente. Sí. La creatividad de nuestros directores, de nuestros actores, de los fotógrafos jóvenes, de los técnicos. De veras, mis respetos. Y qué tristeza que ahorita no tienen trabajo. Y viven de su trabajo, viven al día. Entonces, hay una situación realmente muy trágica, muy trágica. Esperamos que esto se solucione pronto y se reactiven las industrias creativas, ¿no? En todos los terrenos, o sea, en la danza, en la música, en el teatro, en el cine, en la televisión incluso, también. Claro, claro. Pues no nos queda más que... Sí, dime, dime, dime. No, pues agradecerte a ti, de veras, ha sido maravilloso, porque además nos podemos seguir horas y lloras. ¿Sabes qué? Un arcoiris de toda una creatividad, pues digo, son, si arrancamos en el Castillo de la Pureza, pues son 50 años casi de estar en primera línea. Y te digo, es inolvidable el Castillo, las poquianchis, todo lo que es Marucia, el cine independiente, el trabajo con Benjamín Kahn. No lo sé de cierto, lo supongo. ¿Te acuerdas que fue una película que se vio muy poco? Sí. Pero siempre has estado presente y sobre todo con una gran generosidad, un cariño. Bueno, es la gran actriz y la gran amiga, Diana, y tú sabes cómo te queremos todos. En ese sentido. No, pues yo también me siento tan bien. Que haber logrado. Sí. Sí. Qué linda. Qué linda. Le agradezco mucho a la Academia la invitación, de verdad. Yo creo que, fíjate, están los libros de Emilio García Riera, la historia documental del cine mexicano. Están tus programas. Sí. Tus programas de cine. No, que son históricos, los que hicieron nuestro cine. Sí. Son la gran historia del cine mexicano. Y ahorita la Academia está haciendo estas charlas. Sí. Que de alguna manera continúan un poco con el trabajo que tú hiciste y que hizo Emilio, que inició Emilio, que tú seguiste. Y ahora la Academia está tomando este medio contemporáneo en nuestras casas. Claro. Qué fabuloso porque además seguimos presentes. Que eso es lo maravilloso. Sí. Pues yo muy agradecida contigo, con la Academia, con la UNAM, con la Filmoteca de la UNAM, con el equipo de la Filmoteca que nos han apoyado. Claro que sí. Sí, con la Cátedra Bergman. Hablo mucho, pero he sido muy feliz hoy en la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y yo quiero igualmente agradecer a la Filmoteca, a la Academia, y invitar a nuestros amigos, ¿verdad? Porque además que se nos unan a estas carlas de cine, ¿verdad? Nuestras queridas Jueves de Cine en la Casa Buñuel, que es la semana que vamos a tener a Bárbara Enríquez conversando con María Estela Fernández. No nos la perdamos. Fantástico. Estamos juntos, aunque estemos a distancia. Un beso, Diana, y te quiero muchísimo. Y gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Gracias, Marina. Gracias.